En la serie plateada, tres modelos. Estos tres modelos hablamos del DS-216, dos entradas, cuatro salidas, el DS-216 que son dos entradas, seis salidas, el 418 que son cuatro entradas, ocho salidas, donde en todos los modelos incluimos lo que son filtros FIR, que eso los platicaremos tal vez más adelante. Tenemos ALPAS FILTER, que son los ALPAS FILTER, lo que hacen básicamente es meter un cierto tiempo en un rango de frecuencias, no es como el delay que te retrasa toda la vía, solamente te retrasa en una parte. Tenemos compresores RMS, estos son muy importantes, la mayoría de los procesadores en el mercado tienen solamente limitadores, esos limitadores están trabajando sobre la excursión, sobre excursión, que no se salga la bobina de ahí, pero hay otro peligro que no mucha gente lo controla que es el calentamiento de las bobinas, muchas veces lo que falla más es el calentamiento, las sacas y están quemadas, eso se controla con compresores RMS que entran antes de ese limitador, entonces ellos están limitando ese voltaje extra que le manda el amplificador y no deja que se quemen las bobinas, entonces con este tipo de procesadores tenemos doble protección, tenemos el limitador RMS y el limitador de picos, aparte del RMS, perdón, de los filtros Fir y de los Alpas Filters, entonces estos procesadores en cualquiera ya puedes tener esas herramientas. Mucho nada, efectivamente. ¿Cómo ves? Muy buena herramienta. Así es. La verdad, este, pues en costo y y herramienta está. Y herramienta bastante. Sí, tienes un montón, un montón de cosas. Hay mucha gente que ha estado cambiando a estos procesadores porque los procesadores que estaban usando ellos ya los dejaban limitados. Otra característica es que cada uno de los canales es independiente. No es como otras marcas que los primeros dos son agudos, los dos son medios y luego los subs y no los puede separar. Siempre tienen que trabajar forzosamente en esa configuración. Entonces, si tienes, por decir, un bar, regresamos a donde tenemos un bar, donde tenemos nuestro subwoofer medio, subwoofer medio y luego tienes una terracita afuera, ya no tenías cómo controlarlo. Entonces, en este podríamos tener subwoofer medio, subwoofer medio, una terracita y tal vez la entrada, ¿no? El lobby donde están sentada la gente. Entonces, podríamos usarlo tanto para procesar un equipo como para hacer una distribución en algún lugar. Lo puedes separar. De hecho, este podría ser subwoofer medio y agudo o al revés, agudo, medio o empiezas con el medio como lo quieres configurar. No es cerrado, como otras marcas. Entonces, esto ya se convierte en una herramienta muy, muy grande. En caso, por decir, de sistemas que vienen pasivos a dos vías, igual se puede hacer la aplicación, ¿no? Así es. Desde aquí lo podríamos hacer. Exacto. Por decir, controlar los que vienen a dos vías y... Así es. Perfecto. Y los subwoofers, o si tienes que poner, por decir, delays, que hay veces que están hasta atrás, en la zona VIP, donde también quieren que suene muy fuerte, pero como está hasta atrás, hay que reforzar. Podríamos poner delays en los últimos canales. Exacto. Y lo puedes configurar como tú quieras. Puede ser delay 1, delay 2. Exacto. Si así lo necesitas. ¿Cómo ves, amigo? Perfecto, perfecto.